Iniciamos este bloque con las principales noticias deportivas con el que más sabe el de Fonsureña. Buenas tardes, adelante, cuéntenos. Muchísimas gracias, Rafaelina. Feliz comienzo de semana. Ayer era la acción completa en la Liga Americana. Los azulejos de Toronto estaban obligados a ganar y así lo hicieron. Marco Estrada abriendo por primera vez. El hombre consiguió lanzar buena pelota para los azulejos y amarrar a los bates de los vigilantes de Texas. Dicho sea de paso, Adrián Beltré no vio acción. El mejor a la ofensiva fue Troy Cholowiski, que dio el batazo más importante del partido. Del otro lado, la rotación dominicana de los Reales de Kansas City tendrá que emplearse muy a fondo. No pudo ayer Edinson Volquez en contra de los bates de los Astros de Houston. Y los Astros se acercan a la serie de campeonato de la Liga Americana. En Texas, Marco Estrada no se aminadoró durante su primera apertura en los play-offs. Y Troy Cholowiski al fin aportó un sencillo en la ofensiva. Los azulejos de Toronto derrotaron 5 por 1 a los Rangers de Texas. Estrada se lució en la lomita y Cholowiski apoyó con su labor de cuatro remolcadas, incluida tres con un cuadrangular que representó su primer imparable en los play-offs. Los azulejos, que concurrían al riesgo de quedar eliminados de la serie de división de la Liga Americana, se acercaron y ahora están debajo 2-1. José Bautista se fue de 4-1 con una anotada. Edwin Encarnación se fue de 2-0 con una anotada. Y Hansel Alberto se fue de 3-1 jugando en sustitución de Adrián Beltré, la tercera base por los Rangers de Texas. En Houston, Dallas Keltzer en su casa durante este año ha colocado a los sorprendentes Astros de Houston a una victoria del campeonato de la Liga Americana. Keltzer siguió imbatible en el Minium Merck Park al navegar durante siete episodios en el duelo en que los Astros derrotaron 4 por 2 a los Reales de Kansas City. Edinson Volquez cayó a récord de 0-3 en la post-temporada, luego de recibir cinco imparables y tres carreras en cinco entradas y dos tercios. Carlos Gómez se fue de 4-1 con una empujada. En Soschi, el alemán Sebastian Vittel de Ferrari, cuádruple campeón del mundo de la Fórmula 1 con Red Bull, fue el segundo este domingo en ganar el Gran Premio de Rusia. Manifestó que Louis Hamilton de Mercedes-Benz mereció ganar, pero que estuvieron más cerca de lo que algunos esperaban. En Oakland, en la LBA, el entrenador de Golden State Warrior, Steve Kerr, dijo que una filtración de líquido espinal lo llevará a tomarse una licencia del equipo y aún no se sabe cuándo retornará Kerr al banco. Kerr sufrió la filtración durante su operación del 28 de julio para reparar un disco roto en la espalda. Sebastian Vittel está sencillamente dando cátedras en el mundo de la Fórmula 1 y eso lo comprueba su victoria en el día de ayer. Es todo lo que tenemos. Continuamos. Claro que sí, gracias, Ildefón Sureña. Tenemos más informaciones. Está desaparecido desde el pasado día 9 de octubre. El señor Bienvenido Nova, de 66 años, él reside en el sector Gualey de esta capital. Si sabe alguna información sobre su paradero, llamar a los teléfonos en pantalla 849-266-4231, así como al 809-568-6576. Hoy el mundo del arte sigue de luto por la muerte de Fernando Echavarría, nuestra compañera Inmaculada Crucierro, con esta y otras informaciones del espectáculo. Paso contigo. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Rafelina, y muy buenas tardes. Y los dominicanos aún están consternados por la manera en que murió Fernando Echavarría, creador del fusón, quien dejara un legado musical incalculable al pueblo dominicano. Pero no solamente eso, sino una persona con un gran conocimiento de la música y muy querida por todos los dominicanos. La familia Andrés, que se sientan esos coros. ¡Vamos a ver! ¡Dale! Morir ante un escenario es el sueño de cualquier artista. Fernando Echavarría cumplió el suyo cuando el sábado pasado se despidió de este mundo antes de iniciar su actuación en escenario 360, en donde presentaría el concierto Dominicana Palmundo, en el que actuaría junto a Genya Tejada y el laboratorio. Su partida obligado a resaltar el legado artístico que dejó al país, creador de un estilo musical único al que llamó fusón, una mezcla de ritmos afroantillanos como la cumbia, el jazz, merengue y el son, que sirvieron como base para dar vida a su agrupación, la familia Andrés. Echavarría, quien falleciera a los 62 años de un infarto al miocardio, padecía diabetes desde los 5 años de edad y aprendió a vivir con la condición que nunca fue un obstáculo para cumplir sus sueños. Desde niño estudió piano y entró a la universidad a estudiar arquitectura, pero terminó trabajando en una publicitaria como gerente creativo. Es allí que junto a Víctor Víctor y José Antonio Rodríguez, experimenta con la música. En 1981 fundó con sus amigos en casa de su madre la familia Andrés, dejando un legado musical con una gran cantidad de éxitos, como Marielena, Pato Robao, De Oro, Marcela, Amor, Amor y Despacito, entre otros. Grabó 18 producciones discográficas y logró convertirse en uno de los artistas más queridos y apreciados en Colombia, país al que reconocía como su segunda patria. Fernando contrajo matrimonio con Mercedes Marte y procreó dos hijos, Fernando André y María Andrea. Al momento de su muerte vivía junto a su madre de 90 años, Isabel Acosta, su gato Mingo y sus perros Daniela y Renzo. Sus interpretaciones siguen gustando y preservándose en la memoria de quienes admiraron y se deleitaron con ellas. La muerte de Fernando Echavarría enlutece al país y a su clase artística, que siempre lo recordará como un gran exponente del arte musical popular y como un ciudadano amable, respetuoso y querido por todos. Y los restos de Fernando Echavarría serán enterrados este martes a las 11 de la mañana en el cementerio Cristo Redentor. Paz a su alma. Es todo lo que tenemos. Pasamos contigo, Rafaelina. Muchas gracias, Inmaculada. Y es que precisamente familiares, artistas, amigos y seguidores del cantautor dominicano Fernando Echavarría arribaron hoy al velatorio del fundador del afamado grupo La Familia André, Paloma Martínez, con la historia. Veamos. El Rey del Fusón ha sorprendido con su muerte a sus 62 años y con ello también a sus familiares y seguidores de su trayectoria musical que abarca más de 30 años, junto a su agrupación La Familia André. Con una mezcla de ritmos afrontillanos, Fernando Echavarría Costa logró robarse el corazón de miles de dominicanos y extranjeros a quienes hoy lega su música y el derroche de su talento, tras haber fallecido previo a subir escena el pasado sábado en Santo Domingo. No se despidió de nosotros, no pudo despedirse de nosotros y que su legado no se olvide jamás, que siempre, siempre, Fernando Echavarría siga siendo el Rey del Fusón. Desde tempranas horas de este lunes al velatorio de Echavarría acuden íconos del arte, parientes y fanáticos a dar el último adiós. Hemos perdido, claramente, una persona que tiene unos ideales muy sanos en pos de bienestar de todo el conglomerado de músicos y artistas americanos. Ese talento y rompió aquí en América Latina que cuando llegué a Colombia en todo rincón de Barranquilla y todo Colombia, Neiva, Bogotá, nomás se decía República Dominicana, familia Andrés. Que era una gran, gran, gran persona, una gran capacidad de amar, de entregarse a los otros, una pérdida muy grande, sobre todo para nosotros, sus amigos que vivimos por 40 años de cerca. Para el arte dominicano pierde un gran compositor, pierde una persona que no solamente hizo músicas, sino que logró hacer un ritmo diferente en la música dominicana. Los restos del intérprete de Donde Quee serán sepultados este martes a las 11 de la mañana en el Jardín Memorial. Los hijos y la madre de Fernando Echavarría, quienes residen todos en el extranjero, tienen previsto llegar hoy al país para despedir al rey del fusón. Paloma Martínez, Noticias Telemicro. Paz a su alma. Si llegamos al final de esta emisión de Noticias Telemicro, será hasta mañana. Que Dios les bendiga a todos. Bye, bye.